¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, su contenido sobre tecnologías y cultura geek, aquí en la página de fans de Skull77, también estamos en Twitter y en YouTube. Y antes de empezar vamos a hacer una breve revisión de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Primero queremos hablar sobre el Proyecto Q de PlayStation, se trata de una nueva consola, vamos a hablar un poquito más sobre esto. También tenemos un previo sobre el lanzamiento de Street Fighter VI aquí en México, que va a ser en unos días. Después vamos a abordar un contenido sobre el Día del Orgullo Geek que nos compartió WD Black. También vamos a mencionar una iniciativa que tienen Spotify y la UNAM sobre un curso orientado a la creación o generación de podcast. Y finalmente vamos a hacer una revisión sobre un artículo sobre recomendaciones que tiene Coppel para tener un mejor Hot Sale, que es esta semana. Y bueno, por lo pronto comenzamos. Y bueno, antes de empezar queremos mandarles saludos a las personas que le dieron like al episodio más reciente. Muchas gracias a Max Montoya, a Alberto Medina, a Jonathan Romero, a Divalek Jonathan, a Reina Montes de Oca y Tisbe Castillo. Muchas gracias por vernos, por darle like. Y también recordarles que el próximo 7 de junio, aquí en la Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional, va a estar School 77 con un proyecto que se llama Jassy Hip Hop. Donde también van a participar otros MCs como HP. Entonces para que estén al pendiente, consigan sus boletos y chequen cómo está esta propuesta, que la verdad se ve bastante interesante. Y bueno, ahora sí comenzamos. Y bueno, para iniciar esta semana queremos compartir información de PlayStation. La semana pasada hicieron un foro de presentación a nivel global, donde se mostraron cosas bastante interesantes. Entre ellas, algo que se llama Project Q o Proyecto Q, que consiste en una extensión del PlayStation 5, de la consola de última generación de la marca, que es más o menos como una consola híbrida, que es entre un portátil, pero tiene que estar linkeado o conectado con la consola de sobremesa, para extender o llevar los juegos que ya tienes guardados o que ya compraste dentro de la consola de la sala, hacia esta nueva extensión que es, por el momento se llama Project Q, que en realidad, les digo, parece mucho una consola portátil, pero es dependiente de la consola principal. Donde, bueno, es un servicio que ya tiene la marca, que también puede funcionar en dispositivos móviles, en tiendas de teléfonos inteligentes, tabletas y todo esto, pero con este dispositivo, pues se quiere llevar, brindar una mejor experiencia de todo el ecosistema de PlayStation, y obviamente, pues van a estar los juegos de última generación disponibles en esta especie de consola portátil, insisto que no es una consola autónoma, más bien es una extensión, y han surgido diversos temas, diversa información en línea, donde se menciona que la duración de batería de este dispositivo va a ser de 3 a 4 horas, lo cual es bastante limitado para los gamers más extremos, donde, pues esto ya es como un punto que le resta al dispositivo, sin embargo, bueno, hay que manejarlo como es un rumor de internet, vamos a esperar a que esté la presentación oficial, se estima que va a estar disponible en el mercado a mediados de noviembre, es decir, antes de la temporada navideña, que es una de las mejores para el segmento de videojuegos, y entre los anuncios también que se dieron la semana pasada, la marca presentó también unos accesorios, unos audífonos totalmente inalámbricos, estos que son separados e intraauditivos, para la consola, y obviamente también irían de la mano con esta nueva consola portátil, sin embargo, pues como aún no hay fechas oficiales de disponibilidad, ni costos, también se presentó una nueva versión de Metal Gear Solid, que se llama Snake Eater, que bueno, regresa a esta franquicia, una de las más importantes de PlayStation, estará de vuelta en la consola de nueva generación, hay otro título que se llama The Final Ship Teaser Trailer, que también obviamente va a estar Street Fighter 6, también ya está preparando el lanzamiento, pues va a ser, si va muy de la mano con la consola, va a ser un lanzamiento muy importante, como les digo, la semana que viene vamos a estar hablando de este nuevo videojuego, también en un ratito vamos a comentarlo un poquito más, y bueno, yo creo que dejamos esta información y vamos a lo que sigue. Y bueno, como nuestra nota principal de esta semana, queremos platicar sobre el lanzamiento que se hará de Street Fighter 6, en México, en la Ciudad de México puntualmente, donde Winnerside y Mono, que Mono es esta plataforma de eSports, de torneos de videojuegos, que es mexicana y que está tratando de consolidar esta industria, o está tratando de capitalizar el crecimiento de esta industria, están preparando una serie de actividades, con motivo del lanzamiento de esta icónica franquicia, de Street Fighter, que como ustedes saben, bueno, es un precursor, es el clásico de los juegos de pelea callejeros, que su máxima expresión, o su mejor versión fue el Street Fighter 2, por allá de inicios de la década de los 90, del siglo pasado, pero bueno, ha mantenido este alto nivel de calidad, este alto nivel de aceptación por parte de la audiencia, de los jugadores, y ya vamos en la versión 6, que está próxima a lanzarse, y lo que están haciendo Winnerside y Monu, es que van a hacer, en primera instancia, pues un torneo, un torneo de eSports, donde van a estar participando diferentes jugadores, a través de la plataforma de Monu, donde cuenta con la autorización de Capcom, que es la casa desarrolladora, y también cuenta con el respaldo de Exil, Bolt, y Freaking, que son marcas que también comparten, esta cultura del gaming, están consolidando este segmento en nuestro país, y también van a estar realizando un torneo de cosplay, un concurso de cosplay, perdón, diferentes activaciones, una convivencia con la comunidad gamer en México, pues como les digo, también ya nos compartieron la invitación, para estar en la presentación oficial, y pues suena bastante interesante, bastante divertido, lo que van a estar haciendo, en relación con el Street Fighter 6, y para cerrar este contenido, yo creo que retomamos alguna declaración de Raúl Aguilar, que es CEO de Monu, que dice, contribuir con el desarrollo de los eSports en México, y crear una verdadera industria nacional, es una misión que la compañía, tiene desde su fundación, por ello acercar, a más público en general, a que viva la experiencia de nuestro gaming center, y más en este tipo de eventos de primer nivel, como lo representa Street Fighter 6, es parte de nuestro ADN, y por supuesto agradecemos a nuestros socios, el trabajo en conjunto, para realizar este tipo de evento, por su parte, Jackie González Donatari, de Winner Size, dice, queremos que vivan la experiencia, de un torneo presencial, al sentir la multitud, viéndote jugar, a conocer a tu oponente, y saber que le estás ganando, a regresar a ese modelo de torneos, por el cual fueron creados los juegos de pelea, es decir, bueno, exactamente como lo menciona, tiene que ver mucho, con este tema, de ir a la tienda a jugar, de estar ahí, en los locales de arcades, en los 90, como que va a haber un poco, esa esencia retro, y pues bueno, la cita, es en Mono Jungle, en Plaza Insurgentes, San Luis Potosí 2014, Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, el próximo, 4 de junio, que creo que es domingo, entonces, obviamente, vamos a traerles, más información al respecto, por si les gusta, y bueno, para continuar esta semana, ahora queremos compartir, información de WD Black, que como ustedes saben, es este, fabricante, de unidades de almacenamiento, pero de, nivel gamer, donde, bueno, ofrecen alto rendimiento, altas capacidades, orientadas, pues, ya sean para, PCs Gaming, como tal, o también para las consolas, tienen ahí, algunas, unidades certificadas, de almacenamiento, me viene a la mente, creo que para Playstation, si tienen una, totalmente certificada, para Playstation 5, obviamente, donde, nos comparten, un artículo, que se llama, celebra el día del Geek, subiendo de nivel tus hobbies, y bueno, como ustedes saben, el pasado 25 de mayo, se celebró, el día internacional, del orgullo Geek, o el Geek Pride Day, donde, bueno, tiene que ver con este lanzamiento, de la primera película, Star Wars, y de toda esta cultura, que se ha formado, alrededor de, la cultura Geek, donde, bueno, hemos pasado de, ser como los relegados, o los nerds, de los grupos sociales, a ser ya parte, de una comunidad más, de la cultura contemporánea, y lo que propone, WD Black, es elevar el nivel, o el level up, en inglés, de factores, que tienen que ver mucho, con la cultura Geek, en primera instancia, bueno, obviamente, está el gaming, donde, pues, los videojuegos, son parte importante, de esta cultura Geek, donde, pues, a través de los diferentes títulos, los diferentes consolas, las diferentes plataformas, de gaming, bueno, van demandando, cierto nivel, de almacenamiento, entonces, la marca, tiene toda una línea, de dispositivos, sean, NBM, o M2, que son estas, estas placas, que van, pegadas a las, motherboard, de las computadoras, para ofrecer mejor rendimiento, en almacenamiento, también tienen, unidades externas, de hecho, hace un par de años, estuvimos probando, alguna, que obviamente, se distinguen, porque ofrecen, alto rendimiento, en velocidad de transferencia, de datos, como, altas capacidades, para volúmenes de información, teniendo en cuenta, que lo que vamos a guardar, obviamente, pues son, los videojuegos, que son bastante, son archivos, bastante, bastante pesados, entonces, en gaming, está cubierta, la propuesta, de WD Black, consolas, o PCs, también, nos menciona, de bueno, eleva el nivel, de tus animes, series y películas, y aquí es donde entra, un modelo puntual, que es el WD Black, P10 Game Drive, que es una unidad, de almacenamiento, en estado sólido, que es, externa, y bueno, tiene conectividad USB, por lo que recuerdo, y si me equivoco, me corrigen, tiene que, esto obviamente, ofrece mayor rendimiento, a la hora de estar, pasando información, y puedes descargar, tus series, tus películas, y verlas, cuando tú quieras, donde tú quieras, llevarlas en tu unidad, de almacenamiento, que también, pues tiene que ver mucho, con, la cultura, del gaming, y obviamente, tiene un arreglo RGB, para ofrecer, un diseño más atractivo, a los, a los consumidores, y, en, tercer puesto, está, eleva el nivel, de tus gadgets, de tus dispositivos, donde la marca, bueno, cuenta con la unidad, SCD, W Black, P40, que, también, bueno, tiene este sistema, de RGB, y también tiene, la unidad SN850XNBME, que son estas, unidades de almacenamiento, que les mencionaba anteriormente, para actualizar, las computadoras, las consolas de videojuegos, donde, también, te ofrece, un mejor rendimiento, teniendo en cuenta, que, consolas como el Playstation 5, más allá del gaming, también tiene toda la plataforma, de entretenimiento, pues puedes descargar contenido, y almacenarlo ahí, de mejor manera, y no depender, de la conectividad, cuando está, o no consumir ancho de banda, cuando quieras consultarlo, y bueno, este tipo de dispositivos, de almacenamiento, te ayudan mucho, como para mejorar, esa experiencia, de consumo, de contenido, dentro de la cultura Geek, y bueno, hasta aquí, dejamos esta información, muchas gracias a W Black, por mandarnos, el contenido, y bueno, vamos a lo que sigue, y bueno, ahora queremos, platicar sobre, información que nos compartieron, de Spotify, y tiene que ver, con una iniciativa, de colaboración, que tienen con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM, a través de, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y Dirección General de Compute y Tecnologías de la Información, que también son, dependencias de la misma UNAM, donde, en términos, claros, y concisos, tiene que ver, con que Spotify, va a estar brindando, un curso, de capacitación, relacionado, con la producción de podcast, para, obviamente, los alumnos de la UNAM, y el público en general, que esté interesado, con el objetivo de, pues, difundir, o que las personas tengan, más herramientas, para generar su propio contenido, la iniciativa, se llama, cómo hacer tu podcast, desde cero, y, iniciará, el próximo 5 de junio, tendrá, una duración de 30 horas, distribuidas en 15 sesiones, donde, se otorgará, constancia de asistencia, a las personas, que obviamente, bueno, no estén participando, en la iniciativa, entonces, los, las personas, que estén, inscritas, en esta primera edición, del curso, podrán participar, en el primer concurso, de podcast universitario, donde, el ganador, recibir apoyo, para la producción, de su proyecto, así como, un reconocimiento, por parte, tanto de la UNAM, como de Spotify, y, pues, de momento, no aparecen, con el proceso, de inscripción, costos, si es que lo tienen, entonces, si les interesa, esta información, nos lo ponen, en los comentarios, y, obviamente, lo consultamos, y le damos seguimiento, pero, la verdad, es que la iniciativa, suena bastante interesante, principalmente, cuando estamos, en un momento, donde el contenido digital, es bastante importante, y donde, cualquier persona, con su propio, teléfono celular, y algunos, que otros accesorios, sencillos, pueden empezar, a generar contenido, de calidad, sin requerir, de grandes herramientas, técnicas, grandes conocimientos, técnicos, y, bueno, la idea, es como, democratizar, el acceso, a los medios, y la generación, de contenido, y que, bueno, cada quien pueda, la información, que le parezca, más interesante, su punto de vista, y todo esto, para cerrar, este contenido, vamos a, a retomar, declaraciones, que hizo, Ignacio Gil, que es, líder de, el área de podcast, para, Latinoamérica, y, el área latina, de Estados Unidos, en Spotify, que dice, el podcasting, es un medio increíble, que permite a las personas, expresarse, y conectarse, con audiencias, de todo el mundo, es por esto, que queremos impulsar, a que los mexicanos, tengan conocimiento, en este formato, que está en su mejor momento, y que mejor, que comenzar, que con una alianza, con una de las universidades, más reconocidas, a nivel mundial, por su parte, César Domínguez, director, de la, DGDC, de la UNAM, dice, lo que queremos lograr, es que los participantes, no solo sean consumidores, de podcast, o hagan uso, de las plataformas digitales, sino que se vuelvan, generadores de contenido, además, que vean en el podcast, una herramienta educativa, y útil para el proceso reflexivo, es decir, que tan importante es, y que impacto tienen, estas nuevas formas, de comunicación, y bueno, hasta aquí dejamos, esta información, vamos a lo que sigue, y bueno, para cerrar esta semana, queremos platicar, sobre, recomendaciones, que nos hace, Coppel, para aprovechar mejor, este Hot Sale 2023, como ustedes saben, bueno, todo el mundo conoce, esta tienda, de comercio, minorista, donde bueno, podemos conseguir, desde ropa, obviamente, también, artículos, electrónicos, digitales, videojuegos, hay un poco de todo, entonces, nos dan, cinco recomendaciones, creo que son cinco, vamos a revisarlas bien, sobre, cómo, aprovechar mejor, esta temporada de Hot Sale, que se realiza, del 29, de mayo, al 6 de junio, es decir, esta semana, y bueno, está, soportado, o es, realizado por, la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, que también presentó, un estudio sobre, los hábitos de compra, para esta temporada, que comentamos, hace algunas semanas, y entre las recomendaciones, que nos hace, Coppel, en esta ocasión, es, número uno, investiga sobre los productos, que te interesa, con antelación, entonces, que aprovechemos, las herramientas digitales, para, buscar, los productos, en diferentes plataformas, diferentes tiendas en línea, donde, pues, podemos encontrar, mejores descuentos, o a lo mejor, una marca, que si, una empresa, que si se sumó al hot sale, o está ofreciendo, un mejor precio, que otra empresa, que a lo mejor, no, decidió no hacerlo, entonces, en este sentido, bueno, lo primero es, investigar, de manera, puntual, ya sea en línea, ya sea presencial, como ustedes prefieran, entonces, pues, en ese sentido, podemos encontrar, las mejores ofertas, entonces, la segunda, recomendación, es, elija cosas, cuya inversión, en el tiempo, sea conveniente, entonces, donde, habla de que, veamos un poco, del tiempo, de vida útil, de los productos, que vamos a consumir, o los servicios, que vamos a consumir, entonces, tiene que ver mucho, también, con hacer este tipo, de compras inteligentes, donde, veamos, que nuestra inversión, se va a extender, a lo largo del tiempo, que, tiempo de vida útil, tiene, cierto producto, electrodomésticos, algunas pantallas, electrónicos, en general, y que también, ese sea un factor, para tomar nuestra, decisión final, ¿no? El tercer, consejo, que nos brinda, esta tienda, es, aprovecha, para adelantar, gastos, que tienes, agendados, entonces, esto se nota, mucho, más en otras, temporadas, descuentos, de rebajas, pero, bueno, aquí también, si tienen, no sé, algún, cumpleaños, de algún pariente, de la novia, de algún amigo, y todo esto, pues, pueden aprovechar, hot sale, y adelantar, esta compra, aprovechar la temporada, y, pues, tener un mejor precio, que si lo dejáramos, al último momento, ¿no? Entonces, también, esto es importante, la cuarta, recomendaciones, activa las alertas, de ofertas, y monitorear las promociones diarias, esto, es bastante importante, entonces, el darle al botón de, me gusta, o de, ponerlo ahí, como en mi, lista de, de deseos, o de cosas a comprar, es interesante, porque, algunas plataformas, plataformas, nos van dando, como, como se va comportando, el precio, entonces, incluso en algunas, nos dice, ¿quieres que te avise, cuando tenga, un menor costo? Pues, entonces, ese tipo de cosas, nos ayudan, y obviamente, pues, la plataforma de Coppel, debe tener una, una herramienta de este tipo, y, finalmente, como el, el consejo número 5 es, guarda tus comprobantes de pago, infórmate sobre las políticas de devolución, porque en muchas ocasiones, a lo mejor, el producto que buscamos, o el producto que pedimos, no es, no cumple con nuestras expectativas de calidad, o viene defectuoso por fábrica, entonces, tenemos que hacer válida, este tema de, la devolución, de las garantías, y todo esto, entonces, yo le daría ahí, una ventana de 3, a 4 meses, la mayoría de los productos tiene, bueno, también depende, si son electrónicos, si eso, se extiende hasta un año, otros 90 días, y todo esto, pero es importante, también, darle seguimiento, al tema de postventa, donde, como consumidor, y como un comprador inteligente, se recomienda, pues, guardar estos documentos, y hacerlos válidos, en caso de que sea necesario, y, bueno, hasta aquí, dejamos esta información, también, muchas gracias, si llegaron hasta esta parte, del contenido, gracias por vernos, por darle like, por compartir, por comentar, y nos vemos la siguiente semana, y nos vemos la siguiente semana, y nos vemos la siguiente semana, y nos vemos la siguiente semana,